Dicho esto, quiero decirles que vivimos tiempos, no voy a creer en mazotista, maravillosos. Son tiempos maravillosos porque son los tiempos en los cuales literalmente podemos cambiar la historia. Son esos momentos que nos ponen a prueba, en los cuales demostramos lo que somos, como individuos y como sociedades, los valores que realmente tenemos. Oye, los maravillosos siempre hemos dicho que somos los más valientes, los más arrojados, no puedo decir todas las otras palabras que empiezan por A, pero los somos o no los somos. Bueno, estamos viviendo el momento de mostrarlo. Esos son los momentos por los cuales vale la pena vivir la vida, por los cuales el día de mañana llegamos hacia atrás y miramos con nostalgia. Los que contamos a nuestros hijos, nietos, nietos. Dicen que nosotros estábamos allí, de primeros, en la primera fila. No nos temblaron las piernas ni bajamos la mirada. Y sí, alzamos la voz. ¿Y saben una cosa? Mucha gente me pregunta si ese día yo me sentía sola frente al presidente. ¿Y saben algo? Nunca, nunca, como ese momento me sentía acompañada en mi vida. Yo sabía que ustedes estaban allí conmigo, diciendo a la presidenta que no tenemos miedo, 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 que no tenemos miedo. Yo, que con dolor les digo, que he aprendido a detectar el miedo a la distancia por el teléfono, en una mirada, en un olor. Les digo, ese día, ese hombre tenía miedo. Aquellos que tienen miedo y que no les gusta que hablemos de transición, lo lamento muchísimo. Porque la transición en Venezuela ya comenzó. Ahora, no es una transición más. Me preocupa de algunos que hacen permanente referencia. Al 45, al 58, incluso a la conservación chilena. Sí, son procesos de los que tenemos mucho que aprender, pero son promesas muy diferentes. En esos momentos, en esas coyunturas, en esos países, en Venezuela incluso, había un marco institucional. Eso se ha destruido. Y esta transición que pretendió iniciar hacia el socialismo y la revolución ha terminado en la anarquía. Y esto es profundamente peligroso, profundamente peligroso. Venezuela, por lo tanto, está desesperada, desesperada por referentes. Liderazgos que sean referentes éticos, en los medios de comunicación, en la dirigencia sindical, gremial, estudiantil, comunitaria y, por supuesto, en la política. Es el momento de entender que lo que viene va a requerir una inmensa, una inmensa dosis de credibilidad, de fortaleza y de autoridad moral para que encaucemos toda nuestra energía sin vaciar, sin que nos tiende a la mano, con justicia, con respeto, con capacidad de perdonar. Sí, de perdonar. Y lo digo aquí, donde sé que hay tanta gente percibida, tanta gente que ha sufrido. Pero nosotros, a los que nos han violado nuestros derechos, tendremos que ser los primeros en dar el ejemplo y demostrar que le vamos a respetar los derechos a quienes no los violaron previamente. Y eso, sí, implica tragarlo eso, pero sólo así vamos a unir a una ciudadana sociedad desgarrada. Eso no es impunidad. Por favor, no quiero que me malinterprete. Eso es justicia. Así que, con este desafío histórico por delante, yo quiero decirles que el trabajo que ustedes hacen aquí va mucho más allá de esos votos por los que estamos luchando y que vamos a conseguir el 7 de octubre. ¿Qué pasa por lograr? Que habrán de consulado y puedan votar. Pero que va mucho más allá. Es cada día estos 140 días. Piensen que aquí, en esta ciudad, hay una caja de resonancia que nos permite llegar a los corazones y a las conciencias de millones de latinoamericanos que entienden que su futuro está unido al futuro de Venezuela el 7 de octubre. Y que, si este modelo de dominación comenzó en Venezuela y se contagió a otros países, pues la libertad y la destrucción de este modelo también comenzará en Venezuela. Y le traigaremos oportunidades para aquí. Yo les bendito a los que no existen. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a tratar de definir preguntas para que tocar un cierto tema y que pueda la respuesta de María Corina sea más afíncola. Una es, siendo tan inminente la segura llegada a gobernar Venezuela a través de la Unidad Democrática, ¿ha habido contactos firmes con el actual estamento militar? Y esto es de vital importancia. Y una pregunta similar dice, ¿ha habido algún contacto con las Fuerzas Armadas que garanticen el resultado? Lees cinco, ¿te parece? Sí, pero está haciendo el tema de las Fuerzas Armadas. Ah, ok, sobre Fuerzas Armadas. Sí. ¿Contesta eso? Sí. Ok. Bueno, como ustedes comprenderán, yo no puedo hablar en nombre de Trinidad Capriles sobre un tema tan delicado como este. Y evidentemente en nuestra oficina parlamentaria llega información y hay comunicación de toda naturaleza y eso es parte de nuestro trabajo. Ahora, lo importante es que el mensaje que Enrique ha transmitido a las Fuerzas Armadas es claro, contundente e inequívoco en términos de respetar y hacer respetar el mérito, la disciplina a la hora de hacer evaluaciones en el escalafón. Y esto es un mensaje que ha llegado. Se los puedo decir. El segundo tema que plantean en conjunto es el tema sobre el fraude electoral. Es decir, ¿qué posibilidades hay de que haya fraude? ¿Qué si tienen preparado algo para conveter el fraude? ¿Y cuál es la estrategia a seguir en caso de que se ganen las elecciones y haya fraude? Miren, hay muchas personas que en estos últimos años plantean que no se debe criticar al Consejo Nacional Electoral porque eso genera desconfianza y la desconfianza genera abstención. Déjenme decir que si analizamos los resultados electorales en términos de participación en estos últimos años y al mismo tiempo cuáles eran los niveles de confianza del Consejo Nacional Electoral para el momento de esas elecciones ese argumento no se sostiene. No es verdad. Porque además en el fondo la gente más humilde la que vive en los lugares más distantes es la que vive con más fuerza los abusos que cometen CNN donde las elecciones son más limpias más seguras ¿dónde es? en las zonas de clase media alta donde hay una altísima vigilancia y control pero en las zonas rurales en las zonas populares la gente no vive y lo voy a contar que sembraba cuidado me ha caído alguien la cabeza sembraban piñas hacían vasijas etcétera y entonces cuando yo empecé a hablar una señora se para atrás y me dice ¡eh! para mi coña mira yo quiero decirte si tú lo que vienes es a decirnos que aquí está todo maravilloso que no hay problema con el CNE mira díganme una vez porque yo voy para mi casa ya porque eso me dice hace una cosa mi hija que trabaja en la misión no sé qué cosa le dijeron que tienen a saber cómo ella votaba mi vecino mi compadre tiene cuatro cedulas y vota cuatro veces y cuando yo fui a votar la última vez había un hombre con un arma de este tamaño para la unión viendo cómo nosotros votábamos o sea que si tú me decís que eso está bien ahora si tú me decís cómo vamos a luchar contra eso entonces yo me quiero esta mujer me puso los pies en el suelo y en el terreno hay que decir la verdad hay que entender que tenemos obstáculos que tenemos que combatirlos ahora que si tenemos todos los obstáculos en este momento resuelto la respuesta es no pero tenemos 140 días para hacerlo hay que luchar y hay que impedir que otras acciones por parte del CNE se produzcan ¿cómo? elevándole el costo político que era lo que yo decía ayer esto no es un tema legal ni es un tema de que por la buena vamos a convencer no, no, no este tipo no se convierte por la mala de nada esto es elevándole el costo político y que sepan que si cometen un abuso X eso tendrá una consecuencia en la calle y en la opinión pública esa es la opinión con relación al CNE hay muchas preguntas que tienen que ver con el orden internacional una pregunta que te hace María Corina es ¿qué sabe de la existencia de grupos armados de Alqueda en territorio nacional? más específicamente en Margarita qué sé yo bueno miren no es solamente Margarita desafortunadamente lo que comenzó con un proceso de incursión en la frontera ha ido permeando hasta prácticamente cualquier rincón del país incluso en Caracas y esto es algo que el gobierno más que tolido creo que está claramente evidenciado hoy en día que hay una responsabilidad directa del gobierno en la presencia de muchos de estos grupos estuve Marina la semana pasada con Enrique y hablar con los campesinos y productores de todos estos estados cercanos a la frontera es desgarrador es desgarrador la presencia no solamente del ELN y la FARC sino ya también de guerrillas con denominación venezolana lo que está ocurriendo con el INTI que funciona casi como un grupo guerrillero más cobrando vacunas y por supuesto otros grupos que se dedican a actividades aún más perversas lo que tenemos que entender es que cuando tenemos un Estado que es prácticamente un Estado fallido pero que tiene esa pseudo-gobernabilidad genera las condiciones óptimas para que la margen y el clín organizado opere porque necesitan vinculaciones con el sector financiero con el sector transporte construcción ustedes saben que todos agregan en una cadena terrible de financiamiento y legitimación y eso se ocurre en Venezuela hoy en día por cierto yo me pregunto si todo esto se comprueba el presidente de Santos sería considerando el presidente Chávez su nuevo mejor amigo ¿qué crees? hay varias preguntas sobre el tema de la relación con Cuba y una dice ¿qué va a pasar en el régimen castrista de Cuba con el triunfo de Capriles? miren en ese sentido yo siento que Enrique ha sido muy firme y claro y además yo creo que es muy sensata su aproximación nosotros todos y así lo dice el acuerdo del amor que suscrimimos vamos a respetar los acuerdos que Venezuela haya firmado siempre y cuando sean constitucionales y legales aquellos que violan nuestra constitución tienen que ser revisados y la feira que lesiona los derechos de los venezolanos tienen que ser revisados ahora nos conviene mantener una relación con Cuba para que Cuba vaya avanzando en la misma dirección que avanza Venezuela no podemos cerrarle la espalda a Cuba ahora lo que sí hemos sido muy claros es que aquellos cubanos que estén en Venezuela y que quieran trabajar por la superación social y el desarrollo económico de nuestro país con los brazos abiertos pero no las fuerzas armadas en las fuerzas armadas solamente entran venezolanos nosotros tenemos que quedar muy claro solo venezolanos con ninguna nacionalidad ninguna otra María Corina hay muchas preguntas respecto a la gente que está inscrita para votar pero que no no están legalmente ni legítimamente inscrita para votar y que puede pasar y una pregunta conexa es una vez que se declara el triunfo de Capriles hasta la toma de posesión que podría ocurrir en Venezuela bueno la primera pregunta ustedes saben la respuesta